Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, al celebrar la misa dominicana en la Catedral Metropolitana, el Cardenal Norberto Rivera Carrera lamentó que muchos mexicanos vivan con miedo ante la falta de oportunidades y de acceso a la canasta básica. Señaló que una consecuencia es que los jóvenes optan por una vida de excesos en la drogadicción y el alcohol. Sin embargo, pidió no perder la fe y no tomar el camino equivocado. Y no decir simplemente, ¿no? Yo me pongo en las manos de Dios, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. O los benedictinos lo dicen ya de una manera más cristiana. Ora, haz oración y trabaja.